en lo que significa la parábola del sembrador dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el evangelio del día con el padre marcos galvi sean bienvenidos amados hermanos hoy me acompaña daniela mi sobrina y hoy vamos a hablar de este evangelio cinco cosas sobre la parábola del sembrador vamos a tomar la cita bíblica de hoy san mateo capítulo 13 versículo 18 este es el evangelio del día mar viernes 23 de julio cuando sale en vivo el evangelio es jueves 22 para que el día viernes 23 todos ya tengamos el evangelio en las redes sociales y podamos compartir la palabra de dios cinco datos vamos a conocer en la parábola del sembrador hoy quién o qué es la semilla vamos a conocer hoy en la palabra de dios qué significa el terreno en el camino qué significa el terreno de piedra qué significa el terreno de espinas y qué significa la buena tierra y vamos a ver qué tierra somos nosotros de las cuatro que nos presenta el evangelio cuál tierra somos nosotros por eso te invito a que busques la palabra de dios y vamos a meditar las sagradas escrituras en este día evangelio de san mateo capítulo 13 versículo 18 al 23 oído al tambor para en la oreja los buenos somos más llegó la hora de evangelizar del libro del éxodo en aquellos días el señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte sin ahí diciendo yo soy el señor tu dios que te sacó de la tierra de egipto y de la esclavitud no tendrás otros dioses fuera de mí no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra no adorarás nada de eso ni le rendirás culto porque yo el señor tu dios soy un dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos no harás mal uso del nombre del señor tu dios porque no dejará el señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre acuérdate de santificar el sábado seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres pero el día séptimo es día de descanso dedicado al señor tu dios no harás en el trabajo alguno ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu esclavo ni tu esclava ni tus animales ni el forastero que viva contigo porque en seis días hizo el señor el cielo la tierra el mar y cuanto hay en ellos pero el séptimo descanso por eso bendijo el señor el sábado y los santificó honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el señor tu dios te va a dar no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio contra tu prójimo no codiciarás la casa de tu prójimo ni a su mujer ni a su esclavo ni a su esclavo ni su güey ni su burro ni cosa alguna que le pertenezca palabra de dios te alabamos señor al salmo respondemos todos ayúdanos señor a cumplir tu voluntad ayúdanos señor a cumplir tu voluntad la ley del señor es perfecta del todo y reconforta el alma inmutables son las palabras del señor y hacen sabio al sencillo todos ayúdanos en los mandamientos de dios hay rectitud y alegría para el corazón son luz los preceptos del señor para alumbrar el camino todos ayúdanos señor a cumplir tu voluntad la voluntad de dios es santa y para siempre estable los mandamientos del señor son verdaderos y eternamente justos todos ayúdanos señor a cumplir tu voluntad más deseables que el oro y las piedras preciosas las normas del señor y más dulces que la miel de un panal que gotea todos ayúdanos señor a cumplir tu voluntad aleluya aleluya dichosos que cumplen la palabra del señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto aleluya el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o persecución por causa de la palabra sucumbe lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto en cambio lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra la entienden y dan frutos unos el ciento por uno otros el sesenta y otros el treinta palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos vamos a invocar la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidiéndole a él que nos haga tierra fértil pidiéndole al espíritu santo que nos ilumine hoy que vamos a meditar este pasaje del sembrador que esta semilla que esta palabra venga a nuestra alma para que pueda dar fruto digan todo después de mí santo y divino espíritu santo y divino espíritu llénanos plenamente llénanos plenamente de tus de tu luc de tu luz de tu sabiduría de tu sabiduría scriptures para interpretar tu palabra para interpretar tu palabra no como palabra humana no como palabra humana sino como palabra de Dios sino como palabra de Dios que en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes en nosotros los creyentes amén amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales yo soy el padre marcos galvis y me acompaña daniela mi sobrina en la lectura de la palabra de dios la invitamos en este momento a que todos todos vamos a buscar la palabra de dios y vamos a meditar con este evangelio cinco cosas sobre la parábola del sembrador cinco datos sobre esta parábola cinco cosas sobre la parábola del sembrador vamos todos a buscar la biblia el evangelio que vamos a meditar es san mateo capítulo 13 versículo 18 son las lecturas del día viernes hace unos dos días atrás escuchábamos la parábola antes de explicarla salió el sembrador a sembrar unos granos cayeron a lo largo del camino vinieron las aves se lo comieron otros granos cayeron en terreno pedregoso otros granos cayeron entre espinos otros granos cayeron en tierra buena cuatro terrenos el camino las piedras los espinos y la tierra buena la misma semilla la misma palabra que se siembra ahora vamos a ver qué tipo de piedra qué tipo de terreno somos cada uno de nosotros saludamos aquí a los hermanos quienes están en vivo en este compartir de la palabra de dios alberta medina saludamos por aquí a noemí bernal y saludamos a miriam acosta dios le bendiga gracias por su granito de arena que el señor le multiplique a aquellas personas quienes generosamente colocan su granito de arena padre saludo de california los estados unidos por aquí josé llevara hilda dios le bendiga nos coloca la cita bíblica bueno vamos saludando a todos los hermanos quienes están conectando en esta hora del día a la escucha de la palabra de dios y vamos a comenzar a ver los cinco datos acerca de esta parábola vamos a ver primero cuál es la semilla que es lo que se siembra porque ustedes y yo en la vida podemos sembrar una planta ustedes y yo en la vida podemos sembrar valores ustedes y yo en la vida podemos sembrar cosas buenas buenos ejemplos por ejemplo los padres de familia quieren que sus hijos sean buenos tratan de no pelear tratan de no tener vicios tratan de no decir malas palabras delante de sus hijos para que no aprendan las cosas malas tratan de abrazar a su esposa tratan de abrazar a sus hijos eso son semillas que se van sembrando pero todos tenemos un compromiso con dios todos tenemos una responsabilidad y debemos sembrar una semilla precisa para los que no saben o para los que se les ha olvidado cuál es la semilla que hay que sembrar hoy se lo vamos a recordar con la palabra de dios no en la vida nosotros los seres humanos solo vamos a sembrar cosas buenas con nuestra manera de pensar con nuestra manera de ser hay una semilla buena certificada número uno que hay que sembrarla que ustedes deben sembrarla que nosotros la estamos sembrando cuál será esa semilla cuál será la semilla que debemos sembrar todos por todos lados a ver los que están en vivo vamos a colocar aquí en los comentarios vamos a ver si alguno se recuerda cuál es la semilla que hay que sembrar cómo se llama la semilla que nosotros debemos sembrarla ese es el primer dato acerca de la parábola del sembrador cuando ustedes y yo sepamos cuál es la semilla que hay que sembrar entonces nos vamos a ir a ver cuáles son los tipos de terreno donde vamos a sembrar la semilla porque si no sabemos cuál es la semilla alguien puede decir bueno yo creo que voy a sembrar valores me agarro un libro de valores y voy a sembrar valores por todos lados yo quiero que voy a enseñar urbanidad y buenas costumbres y agarro un manual de urbanidad y buenas costumbres otro dice yo creo que voy a enseñar formas de hablar lenguaje corporal y se va a sembrar otro dice yo soy maestro y yo creo que la semilla que hay que sembrar es el lenguaje voy a enseñarle a la gente a hablar otro dice yo creo que lo que tengo que sembrar son buenos ejemplos y voy a sembrar ahora según la palabra de Dios cuál es esa semilla que ustedes y yo debemos sembrar siempre según la Biblia cuál es vamos a ver si alguno la está escribiendo por aquí antes de colocarla por aquí uno dice en la paz por aquí uno dice en la fe padre por aquí uno dice en el amor por aquí este la pega Alonso Aguirre muy bien Alonso Aguirre por aquí por aquí dicen la fe por aquí dice nuevamente Alonso la palabra de Dios muy bien Alonso saludo a Jóvita Castañeda Dios le bendiga gracias por su granito de arena la semilla que ustedes y yo debemos sembrar todavía no la conocemos y como hay gente que todavía no sabe cuál es la semilla vamos a buscarlo primer dato acerca de la parábola del sembrador vamos a buscarla en el evangelio de San Marcos capítulo 4 versículo 13 vamos a buscarla vamos a escribirla aquí todo por favor San Marcos capítulo 4 versículo 13 para que ustedes y yo sepamos cuál es la semilla y no andemos sembrando otras cosas para que ustedes y yo sepamos de dónde agarrar semilla y sembrar vamos a ver quiénes lo escribieron por aquí la semilla es la palabra de Dios dónde dice la palabra dónde dice la Biblia que la semilla que debemos sembrar que el trabajo de nosotros es sembrar la palabra de Dios Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículo 13 y 14 vamos a ver ya lo están escribiendo sí Clara Mesa San Marcos 4.13 Hilda Gamboa San Marcos 4.13 Sonia Regalado San Marcos 4.13 Manuel Ochoa Marcos 4.13 Ahora, una vez que ustedes y yo sepamos cuál es la semilla que vamos a sembrar vamos a ver primero si la estamos sembrando segundo, qué tipo de terreno somos tercero, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal San Marcos capítulo 4 versículo 13 Oigan cuál es la semilla que hay que sembrar Jesús les dijo Lo dice el Señor ¿Qué dice Jesús? ¿No entienden esta parábola? Oigan Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Oído al tambor, ahí viene Paren la oreja, escuchen Lo que el sembrador Lo que el sembrador Lo que ustedes y yo debemos sembrar Siembra Oído Es la palabra de Dios Repítalo de nuevo Es la palabra de Dios ¿Qué es lo que tú debes sembrar? La palabra de Dios ¿Qué es lo que nos falta sembrar? La palabra de Dios ¿Qué es lo que todavía no hemos sembrado? La palabra de Dios Y entonces aquí la palabra de Dios nos hace una corrección Es bueno que su hijo o que su hija aprenda a hablar Sí Es bueno que su hijo o su hija aprenda las tablas de multiplicar Sí Es bueno que su hija o su hija aprenda a vestirse Sí Y eso hay que sembrarlo Sí Pero lo que le falta a muchos padres Sembrar en los hijos Se llama La palabra de Dios Miren Aquí tenemos excelentes padres Aquí tenemos excelentes madres Aquí tenemos madres que le dicen a las niñas A ver Venga para que aprenda a hacer una pupusa Venga para que aprenda a hacer una gordita Una arepa Aquí tenemos madres que le dicen a las niñas Venga para que aprenda a hacer un tamal Venga para que aprenda a hacer un arroz con pollo Aquí tenemos padres excelentes que agarran al niño Y le dicen Venga para que aprenda a manejar el carro Porque uno no sabe Se enferma Ah venga para que aprenda a manejar el carro Aquí tenemos excelentes maestros Padres de familia que enseñan y educan a sus hijos Las cosas que deben enseñarle Le enseñan a bañar Le enseñan a vestir Le enseñan a hablar Le enseñan a comer A ir a la escuela Le enseñan a cuidarse A protegerse Le enseñan los números de emergencia Por si pasa algo en la casa Le enseñan claves Le enseñan a manejar teléfonos Le enseñan muchas cosas Pero saben Hay un error en la familia Hay un error en los padres Hay una falta Que no han sembrado La semilla De la palabra de Dios Claro que si padre A ver Usted en este día Ya leyó la Biblia con su hijo Que está pequeño Usted en este día Está escuchando el evangelio Y le felicito Porque muchos padres Le puedo decir A ver Quienes tienen a sus hijos Ahí pueden decir Yo padre Pero usted personalmente Es de los padres Que su hijo antes de dormir En vez de darle el teléfono En vez de darle el televisor El control En vez de darle el videojuego Le dice A ver Vamos a leer la Biblia La semilla Que se siembra En la palabra de Dios Eso en la casa En su trabajo Eres Sembrador De la palabra de Dios O no eres Sembrador De la palabra de Dios No padre Como le ocurre Si no la siembro en mi casa Voy a ir a mi trabajo Con la Biblia Para que rían de mi Para que se burlen de mi Mire Tanto así Que hasta en los movimientos De apostolado Que hasta en los grupos De oración En las mismas Homilías De los curas No se está sembrando La palabra de Dios Se siembran Muchas cosas Un cuento Una historia Una palabra Un pensamiento De fulano De sutano Y la palabra de Dios Viene y chévere Se agarra a un lado Los niños de catequesis Aprenden A saber quienes son A identificarse Pero no aprenden A leer la Biblia La semilla Que hoy nos reclama El sembrador Que ustedes Y yo Debemos sembrar Se llama la palabra De Dios Por eso usted Querido hermano Querida hermana Cada vez que escucha El evangelio Del día Deberás tener La Biblia a la mano Y yo le digo El capítulo Y el versículo Y hay detrás De esta cámara Católicos Tan flojos Pero tan flojos Tan flojos Tan perezosos Que ni siquiera La Biblia abre Ustedes no Los que no escuchan La palabra de Dios Otros que no están En el envío Que no vinieron Que por mucho Que yo les diga El capítulo El versículo Daniela se lo repita La gente lo escriba Aquí en los comentarios Hay muchos Católicos Requetes flojos Perezosos Que ni siquiera Abren la Biblia Y quieren Que se siembre La palabra De Dios Y si hay un padre Que no predica O si el padre No predicó La palabra Es que ese cura No predica La palabra Y en su casa Usted ya la sembró Y en su familia Ya la sembró Y en su hogar Ya la sembró Miren Me llama la atención Porque a veces La gente me llama Para regañarme Y bueno Me regañan Y que voy a hacer yo Pues me quedo callado Cuando me regañan Usted debería hablar Más de la palabra De Dios Usted debería Predicar más De esto Usted debería Predicar más De aquello Usted debería Dejarse meter Tanto con los protestantes Usted debería Dejarse meter Tanto con los homosexuales Y las lesbianas Usted debería No meterse Con la política Usted debería Y yo digo Ya va un momentico Un momentico En su casa Se predica La palabra de Dios En su familia Se predica Esa semilla Se siembra la semilla Ni lee la Biblia Ni predica La palabra de Dios Y para regañar Al cura Y decirle Siembra la palabra De Dios Si lo hace Pero en su casa Lo estás haciendo Yo me quedo Impresionado El sermón Estuvo muy largo El sermón Estuvo muy corto Esa misa No me llenó Y usted Nunca tiene tiempo Para leer La palabra de Dios Vuelvan a leer Danielita Escuchen de nuevo Versículo 18 San Mateo San Mateo San Marcos Capítulo 4 Versículo 14 Oiganlo Escuchen Lo que el sembrador Siembra Versículo 14 San Marcos Capítulo 4 Oigan Lo que el sembrador Siembra Lo que ustedes Y yo Debemos sembrar Es la palabra De Dios Es la palabra De Dios Eso es lo que hay Que sembrar Y a mucha gente A muchos católicos Se les olvida Sembrar la palabra De Dios Hoy yo quiero Recordárselo Hoy yo quiero Leérselo Mucha gente Se ofende Mucha gente Se molesta Miren yo Todos los ejemplos Yo todo lo que Trato de enseñarle Lo hago con datos Bíblicos Para que usted Pueda comprender La palabra de Dios Y no se deje Meter gato por liebre No se deje engañar Y evito a veces Hacer comentarios Y a veces Decir historias Y cuentos Para que usted Se centre puro En la palabra de Dios Lo que el sembrador Siembra Se llama La palabra de Dios Ya leíste la Biblia Hoy Ya la rayaste Ya escribiste Ya te aprendiste Una cita hoy Ya la meditaste No has tenido tiempo Eres un sembrador Chimbo Un sembrador pirata Un sembrador Que no sirve Y Dios Te va a pedir cuenta Dios te va a pedir cuenta Mire Y hoy se lo vuelvo A repetir Mucha gente dice Ay padre Pero es que yo No se predicar Ay padre Pero es que yo No se hablar Ay padre Pero es que a mi No me escuchan Ay padre Es que la Biblia Es muy difícil Ay padre Es que es muy larga Si usted no sabe Lavar Présteme la batea Si usted no sabe Lavar Présteme la lavadora Si no sabe cocinar Présteme la cocina Si usted no sabe Predicar Deje que yo lo haga Colóquele volumen A la radio Colóquele volumen Al televisor Comparta la palabra Palabra de Dios Lo que usted debe compartir En su teléfono Se llama palabra De Dios Y ni siquiera Por ahí lo hace Cuántas veces No le he dicho Hágase una listica De WhatsApp Bueno por ahí Le di a uno mensaje Y le felicito A un señor Una señora Decía Comparto el evangelio Del día Con 400 personas Diarias Padre No sé cuánto Lo escucho Pero con ellos Lo comparto Otro me decía Comparto el evangelio Del día Con 40 personas Diarias Que bendición Y así Muchos de ustedes Le voy a preguntar Aquí A ver Estamos en vivo En directo Con cuántas personas Usted comparte El evangelio Al día Todos los días A ver Responda ahí En los comentarios A ver A ver si es que usted Está sembrando La palabra de Dios Porque aquí se habla La palabra de Dios Y aquí se predica La palabra de Dios Si usted no sabe Predicar Compártala Cuántas personas Y le felicito Y le saludo Están agarrando El evangelio del día Y lo están colocando En las emisoras de radio Y lo están colocando Por televisión Muchas personas Por ahí me decía Padre Yo agarro su evangelio Y lo comparto en Facebook Y agarro el del Facebook Y saco la enseñanza Y voy al lado Padre Perdóneme Pero eso es un plagio No, no es un plagio Usted está compartiendo La palabra de Dios Y le doy permiso Para que lo siga haciendo Alguien me escriba Por ahí en los comentarios Y me alegraba Que pueda agarrar La palabra de Dios Otro me decía Padre Deme permiso Para agarrar el debate Y compartirlo En mi estado En mi Facebook En mi Instagram Donde usted quiera Compártalo Eso es lo que los cristianos Debemos sembrar ¿Qué es lo que tienes tú En tu perfil En Facebook En Instagram En YouTube En cualquier red social En WhatsApp La palabra de Dios Mucha gente me dice Padre Mándeme el Evangelio Pues ahí agarra El número mío Y todos los días En la mañana Yo coloco Las imágenes De la palabra de Dios Cada vez que puedo Y tengo internet Lo que debemos sembrar El mundo Necesita Palabra de Dios Pero los trabajadores Son una cuerda de flojos Se han quedado dormidos Y llegó el enemigo Y sembró la cizaña Si no sembramos Palabra de Dios ¿Cómo van a ser La palabra de Dios? ¿Cómo va a crecer La palabra de Dios? Si en los grupos De oración Si en los movimientos De apostolados Si en las parroquias No se siembra La palabra de Dios ¿Qué van a hacer? ¿Qué se va a esperar? ¿Qué vamos a tener? Una cuerda De católicos Alérgicos A la Biblia Una cuerda De católicos Que le da miedo La Biblia Que no la van a agarrar Y yo se los he dicho Y se los vuelvo a repetir Católicos Que tienen la Biblia Allá abierta En el Salmo 23 En el Salmo 91 Ajá Y ya se sabe el Salmo Por lo menos Ya leyó la Biblia Es la hoja más sucia Que tiene la Biblia Porque ni siquiera La mueve de ahí Y la Biblia limpiecita Biblia limpia Corazón Sucio Biblia sucia Corazón limpio Cuando usted lee La Biblia la ensucia Y su corazón se purifica A ver Vamos a ver por aquí Saludo por aquí Escucho el Santo Evangelio De ustedes Todos los días Gracias por explicarlo Para que todos Puedan entenderlo Alondra Dios le bendiga Gracias por su granito De arena A ver Vamos a ver Si por aquí Algunos lo comparten Están escribiendo En los comentarios A ver si encuentra Algunos que lo comparten Algunos lo comparten Otros no Usted le cae mal Le cae gordito El Padre Marcos Ponga usted a predicar Ponga usted a evangelizar Ponga usted a llevar La palabra de Dios Antonia Nada más La he compartido Tres veces En el Whatsapp Muy bien Antonia Vamos bien Pero vamos mal Ponga pila Antonia Araceli dice Con cincuenta personas Los etiqueto Todos los días En Facebook Muy bien Araceli Debemos compartir Todos los días La palabra de Dios Porque es la semilla Que se siembra Yuli Pérez Treinta personas Muy bien Yuli Dios le bendiga José Toro Con mi grupo De familia Y amigos Muy bien José Toro María Colman Mínimo treinta personas Padre Muy bien Muy bien María Guadalupe Con seis personas Yo si comparto Yo si comparto Claro que si Yo lo comparto en Facebook En grupos Con familia Ahí tienen permiso Para que la tomen La compartan Yo diariamente Cuando puedo Y tengo internet Tengo seis grupos De doscientos cincuenta personas Sume, rete, multiplique No sé cuánto era Seis Bueno no sé cuántas personas Mil, dos mil No sé cuántas personas Comparto Por solamente Por Por Este Guasaguasa Y aparte del otro Estado de Guasaguasa Yo no sé Como tres mil, cuatro mil Personas Vamos llegando diarias Que compartimos la palabra de Dios Todos los días Deje la flojera Primer dato acerca del sembrador Lo que debemos sembrar Se llama la palabra de Dios No libro de cuentos No libro de historia No libro de superación personal No libro de psicología Debemos sembrar Es palabra de Dios Segundo dato acerca De la parábola del sembrador Ahora vamos a ver Los cuatro tipos de tierra Y vamos a ver Cuál tierra somos nosotros San Mateo capítulo 13 Versículo 18 Primer dato Lo que se siembra Es la palabra de Dios Segundo dato De la parábola del sembrador Vamos a ver Qué significa Las semillas Que cayeron A lo largo del camino Semillas Que caen A lo largo del camino Sobre el camino San Mateo Capítulo 13 Versículo 18 Vamos a irla escribiendo Ahí en los comentarios Por favor Los que estamos en vivo Vamos a escribiéndola Por favor Eli Guevara Dios le bendiga Gracias por su granito arena Dice Boris Peralta Padre Compartí con 1500 personas Muy bien Boris Excelente Por aquí lo están escribiendo San Mateo San Mateo capítulo 13 Versículo 18 Clara Mesa San Mateo 13 18 John Pérez San Mateo 13 18 Gloria Ayala Guadalupe Reyes Sonia Regalado Alondra San Mateo 13 18 Vamos a ver Qué significa La semilla Que cayó A lo largo del camino Que vinieron las aves Y se la llevaron De esas 1500 personas De esas 2000 De esas 3000 De esas 20 De esas 30 Hay personas que son Las que caen A los bordes del camino Oigan Escuchen ahora La parábola Del sembrador Cuando uno Oye la palabra Del reino Cuando uno Oye la palabra Del reino Y no la interioriza Y no la profundiza Y no la mastica Y no la rumea No hace lección divina Le entra por un oído Le sale por el otro No la profundiza Viene el maligno Viene el que te conté El chamuco El diablo El enemigo El mandingas El paticas caliente Viene el enemigo Y le arrebata Lo que fue sembrado De su corazón Se lo arrebata Se lo quita Se lo roba Oigan Ahí tiene Lo que cayó A lo largo del camino Esto sucede mucho Cuando uno va a la misa Esto sucede mucho Cuando uno va a la iglesia Usted no le ha pasado Que usted llega a la misa Y sale de la misa Uy el padre Se habló bonito La misa hoy estuvo bella Habían flores Habían cueste Hoy hasta Hasta el humito ese Que echan El incienso hubo El padre Excelente La misa de niños Los músicos Ni se diga Todo bello Y de que habló el padre Ah bueno De eso si no me acuerdo Pero le puedo decir Que la misa estuvo Excelente El matrimonio Hermoso La novia Y el novio Se votaron La iglesia Super decorada Y el bautizo No El bautizo Mejor bautizo Que yo haya visto Y las confirmaciones No Las confirmaciones De lo mejor Vino Fulano Estar Monseñor Yo no sé de dónde Y las comuniones Las comuniones Hermosas Esos niños de comuniones Estaban lindos Y de que habló el padre Ni se supo Pero le puedo mostrar La foto Miren Las fotos Aquí están Donde estaba todo Eso es lo que significa Lo que cae a largo del camino Las personas que van a misa Entran a misa Y salen a misa Como si nada Les entró por un oído Les salió por otro oído La palabra que se colocó ahí Se echó a perder No les sirvió de nada La misa Porque no profundizó Llegó el enemigo El diablo Y se la quitó O por el teléfono O por andar chismeando O por andar viendo Para los lados Se la quitó Cuando usted escucha El evangelio Y no escribe Y no anota Y no tiene la Biblia Y no subraya El diablo le roba La palabra El diablo le quita La palabra Y nosotros Nos dejamos robar Con facilidad Porque no prestamos Porque somos Distraídos Porque andamos pensando En pajaritos preñados Y en los hijos De Doña Trina En cualquier cosa Menos en la palabra De Dios El niño fue a la catequesis Y llegó A ver Y de que hablaron La catequesis Ay no Ahí están los libros Y la catequesis Ay más o menos Se le roba La palabra de Dios El diablo es un ladrón Que quiere robarte Dice San Pedro Como león rugiente Anda buscando A quien devorar Resístanle firme En la fe Y cuantos católicos Se dejan robar La palabra Y cuantos católicos Se dejan llevar La semilla No nos importa La Biblia No nos importa Claro que sí A ver Ya se sabe Las citas bíblicas Ya te las ha aprendido Ya las ha estudiado O todavía Lo que se siembra A lo largo del camino Son los católicos Chimbín Católico Pirata Católico Flojo Perezoso Que leen la Biblia Por leerla Estudian Por estudiarla Por un compromiso Para salir de eso Son dos años Y me salgo De la catequesis Y ya Y para salir de eso Voy a estudiar la Biblia Son los que siembran La palabra La palabra A lo largo del camino Llega el diablo Y se la roba Dígame usted ¿A usted se la ha robado? ¿A usted el diablo Le roba la palabra? Muchos dirán No padre No Pero saben que sí Porque ni siquiera La profundizan Ni siquiera la analizan La escuchan por escuchar La estoy manejando Padre Es que yo escucho La Biblia manejando Y ya está concentrado En otras cosas Es que yo escucho La Biblia es trabajando Y ya está concentrado En otras cosas Padre Es el único momento Que tengo Que está bien Escúchela ahí En su trabajo En su estudio Escúchela Pero que tengas Un solo tiempo Para abrir la Biblia Tocarla Manosearla Es necesario Así como agarras Tu teléfono Y su teléfono Está todo sucio Todo mugroso Todo partido Todo puerco La Biblia debe estar sucia La Biblia debe usarla Y cuando usted la usa Y cuando usted la manosea Significa que la ama Que la quiera Así como ama su teléfono Así como ama la llave Así como el niño ama el juguete Debe leer la Biblia La palabra de Dios Catarina Gaspar Saludos a mi hermana María Gaspar Por aquí nos escribe Dios le bendiga Gracias por su granito de arena Vámonos Con el otro tipo de tierra El primer tipo de tierra Es la piedra Primer dato Sobre la palabra del sembrador Lo que se debe sembrar Es la palabra de Dios Segundo dato El segundo dato que debemos tener presente Acerca de la parábola del sembrador Es queridos hermanos Oigan bien Que la semilla que se siembra sobre el camino Tercer dato La semilla que se siembra en las piedras Ahí mismo Evangelio de San Mateo Capítulo 13 Versículo 20 Vamos a ver Qué tipo de semilla somos Por aquí nos escribe Padre Cristóbal Saludo al Padre Cristóbal Que el día domingo Estará transmitiendo Un en vivo A las 5 de la tarde Ya el Padre Está en recuperación Bendito sea Dios Que ahora Este Nos acompañe en este en vivo Saludo al Padre Cristóbal Que nos va a transmitir el domingo Este En horas de la tarde Va a estar transmitiendo La palabra de Dios Primer dato La palabra de Dios Segundo dato La semilla que cayó En el camino Tercero La semilla que cayó Entre las piedras San Mateo Capítulo 13 Versículo 18 Este 20 20 Vamos a ver Escuchen La semilla que cayó En terreno pedregoso Oigan Vamos a ver Quienes son Es aquel Es aquel Eres tú y yo Cuando Que oye la palabra Y enseguida La recibe Con alegría Aquel que oye la palabra Dice Este cura Si predica Como quiero Esta palabra Si es hermosa Esta palabra Si es linda Esta palabra Llenó mi corazón Uff Usted supiera Padre Mire La experiencia Que yo tuve Con la palabra Me dio una alegría Porque yo no entendía Esta parábola Yo no entendía Nada de la Biblia Y ahora la estoy Entendiendo La acepta Con alegría Ahora si me voy A colocar las pilas Ahora si voy A leer la Biblia Ahora si voy A meditar La Sagrada Escritura Ahora si tengo ganas Tengo alegría Tengo entusiasmo Tengo Tengo una fuerza Grande que viene Del cielo Amén Aleluya hermano Que voy a leerla Voy a escudriñarla Voy a todos los días Propósito 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 Palabra 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 Se le acabó El nitro En el camino Oigan En el Sin embargo Sin embargo Le acabaron Las pilas No hay raíces Y no dura Más que una temporada Se le acaban Las baterías Se le acaba La gasolina El combustible El gas Tiene una emoción Tiene una defusión Grande del Espíritu Santo Amén Aleluya Pero lo que sube Va Se le fueron Las ganas ¿Quiénes son esos? Apenas sobreviene Alguna contrariedad Le vino un problemita O persecución O una persecución Me dijeron Fanático Me dijeron Cristiano Me dijeron Curita Me dijeron Monjita Una persecución Un problemita Por causa De la palabra Por yo llevar La Biblia a la mano Inmediatamente Se viene abajo Uff Se derrumbó ¿Qué tal esos católicos? Eso que Mire padre Usted sabe Yo quiero comprar Una Biblia Porque ahora Si voy a leer La Biblia Empezó con frío Y terminó Con escalofrío Compró la Biblia ¿Y ahora qué? Ahora la estoy leyendo Usted le pregunta Dos semanas Un mes después Y la Biblia Ay La dejé Yo no sé Mire padre Tendré que comprar otra Dejé de leerla Lo que cayó A lo largo del camino Son aquellos católicos Que son entusiastas Entusiasmados Que son como El Alcacerse Suben Lo efervescente Y después Uff Le baja la espuma Se le acabó todo Así hay católicos Le sobreviene Un problemita Una persecución Por causa De la palabra Ahora Es que usted Está leyendo La Biblia Ahora Es que se volvió Loco Es que usted Está leyendo La Biblia Ahora Es que usted Se va a meter A qué Es que usted Está leyendo Miren Le va a ir mal Están leyendo La Biblia Están leyendo Eso No le da pena Le da vergüenza Sobreviene Un problemita Aquí en la lectura Todo aquello Todo aquello La Biblia En que hay que Hay que predicar Hay que llevar La palabra De Dios La gana No determina Nuestro estado De ánimo En leer La palabra De Dios Pelé Discutí Tuvo un problema Tuve una dificultad Y cuál es el problema Bueno que estoy pasando Por un mal momento Lea la Biblia Así sea llorando Derrame sus lágrimas En la Biblia Así sea molesto Tome un poquito De paciencia Dígale señor Quítame esta molestia Voy a leer la Biblia Así sea triste Angustiado Deprimido Lea la palabra De Dios Hay muchos católicos Que comenzaron Con una emoción Leyendo la Biblia Y terminaron Con desánimos Y ya no la leen Esos son Los que caen A lo largo del camino Tres cositas Faltan dos Cinco cosas Sobre la La parábola Del sembrador Lo primero La palabra La palabra La parábola Nos enseña Que la palabra De Dios Es la semilla Que se siembra La semilla La palabra De Dios Segundo La semilla Que cayó A lo largo Del camino La tercero La semilla Que cayó Este Entre Entre las piedras No sale El sol Nomás Se seca No tiene raíz No tiene fundamento Cuarto La semilla Que cayó Entre los espinos San Mateo Capítulo 13 Versículo 22 Vamos a ver Cuáles son los espinos Y cuáles son aquellos tipos de tierra Donde la semilla cae Entre espinos San Mateo Capítulo 13 Versículo 22 Y siguiente Vamos a ver Cuál es Cuál es ese tipo Cuál es ese tipo de semilla Entre espinos Vamos a escucharlo San Mateo Capítulo 13 Versículo 22 Oído al tambor La semilla que cayó Entre cardos La semilla que cayó Entre cardos Entre cardos Entre espinos Oigan Es aquel Que oye la palabra Aquel que oye la palabra A ver La mayoría La mayoría Aquí Escucha la palabra Pero luego Pero después Las preocupaciones De esta vida Las preocupaciones De esta vida Padre Yo no leo la Biblia Porque tengo hijos pequeños Y estoy preocupado por ellos Padre Yo no leo la Biblia Porque tengo mucho trabajo Las preocupaciones De esta vida Porque tengo mucho estudio Padre Yo no leo la Biblia Porque tengo muchas cosas Por hacer La casa La familia Los hijos El esposo Usted que cree Que a mi me queda tiempo Como usted Que tiene tiempo Para perder Que tiene tiempo De sobra Las preocupaciones De tu vida Los quehaceres cotidianos El lavar Planchar Coletear El hacer comida El hacer el servicio El aseo El irse a trabajar El ir y el venir Las preocupaciones De la vida Y los encantos De las riquezas Y los encantos De la riqueza Yo trabajo Porque el trabajo Me da plata Leer la Biblia No me da plata Leer la Biblia No me da dinero Si pierdo una hora Leyendo la Biblia Pierdo una hora De trabajo Y en una hora Que pierda leyendo la Biblia No voy a recuperar El dinero Me voy detrás De la riqueza Me voy detrás Del dinero Ahogan Esta palabra La tapa La ahogan Escuchen Y al final Y al final No produce Fruto No produce Nada No produce Nada Muchos Profesionales Muchas personas Trabajadoras Porque digo Que la mayoría De personas Porque ahí Estamos nosotros Metidos Que por el compromiso Que por el trabajo Que por la labor Que por lo que Tenemos que hacer Buscamos una excusa Adecuada De acuerdo a nosotros Para no leer La palabra De Dios Cualquier excusa Es válida Para no leer La Biblia Cualquier excusa Es permitida Para no ir a la misa Cualquier excusa Me invento Cualquier enfermedad Tengo Para no escuchar Y meditar La palabra De Dios Por eso dice La palabra Aquello que cayó Entre espino Es aquello Que ahoga La palabra La hace morir La hace ahogar No la deja crecer Está creciendo El deseo El anhelo Por leer la palabra Y viene una preocupación Y viene un problema Y todos tenemos problemas Y todos tenemos dificultades Y todos tenemos conflictos Y todos tenemos excusas Para no leer la Biblia Excusas Para no meditar La palabra Excusas Para no interiorizarla Todos tenemos excusas Ah Pero si de repente Dice el Padre Marcos Bueno El lunes voy a predicar El miércoles también Por allá el domingo Lunes, miércoles, domingo Va a decir la gente Ah Y el martes Y el jueves Y el sábado Porque no predica Eso es Eso es obligación del cura Eso el cura Tiene que hacerlo Yo si tengo que hacerlo Y usted no Yo si tengo que predicar Y usted no Yo si tengo que evangelizar Y usted no Yo si tengo que llevar La palabra Y usted no Yo si tengo que Llevar Explicar Meditar Y usted no lo hace Ah Yo si no tengo que tener Flojera Y usted si Acaso yo no tengo Preocupaciones Problemas Conflictos En la parroquia En todos lados Claro que si Pero aún así Saca un tiempo Para llevarle la palabra De Dios a su casa A su vida A su familia Y mucho una cuerda De perezosos Que a veces Ni siquiera Escuchan toda la palabra Llega el sábado Llega el sábado El domingo Descansan Hoy no voy a leer La Biblia Hoy no voy a meditar Ah caramba Nosotros para buscar excusas Somos los número uno Pero le vamos a entregar cuentas a Dios Y de Dios no nos vamos a salvar Si ustedes y yo no nos hicimos amigos de Dios aquí en la tierra Si ustedes y yo no leímos la palabra de Dios aquí No sabremos nada de las cosas de Dios Por eso yo me río Yo me río Cuando una persona saca un documental Saca un video Y se pone a hablar de Dios Y nunca lee las cosas de Dios Y nunca sabe de las cosas de Dios Ni ha leído la Biblia Y se pone a hablar de Dios Nadie da lo que no sabe Nadie da lo que no conoce Y ahora usted haga un evalúo Ahora entiende por qué su hijo no lee la Biblia A su hija Tampoco nadie quiere nada de Dios en su casa Porque usted dejó de sembrar la semilla Sus hijos hablan de dinero Porque sembraron semilla de dinero Sus hijos hablan de juegos Porque sembraron semilla de juegos Sus hijos hablan de celulares Porque sembraron semilla de celulares Sus hijos hablan de estudios Porque en su casa se sembró semilla de estudio Sus hijos hablan de muchas cosas De pintura, de maquillaje, de tecnología De moda, de lujo, de esto y de aquello Porque eso se sembró Porque usted fue un mal sembrador Porque dejó ahogar la semilla Y como la semilla se ahogó Se ahogó, se acabó Y no surgió, no creció Las preocupaciones de tu vida Hicieron que en tu casa No se sembrara la semilla No se sembrara la palabra de Dios Ahora comprenda usted Por qué su familia es así Y eso es su responsabilidad Pero todavía hay una solución Todavía hay un chance Quinto dato sobre la parábola del sembrador La buena tierra La buena semilla Oiganlo Evangelio de San Mateo Capítulo 13 Versículo 23 Quinto dato Escúchenlo La semilla que cayó En tierra buena La tierra buena Es aquel Que oye la palabra Y la comprende Es aquel Que oye la palabra Y la comprende Usted está comprendiendo La palabra de Dios No se haga el sordo Usted la está entendiendo Porque se la estamos explicando Más clarita Que esta agua Que está aquí No se haga el El ciego Es aquel Que la La oye Y la comprende Este Ciertamente Dará fruto Y ahora es el momento De empezar A dar fruto ¿Qué fruto Vas a dar? Y producirá Cien Sesenta O treinta Vezes más Y ese es su trabajo Y ese es mi trabajo Sembrar la semilla ¿La has comprendido? A ver Yo quiero hacerle la pregunta Porque puede ser Que alguno diga No padre No entendí Ni papá De lo que usted dijo Comprendieron Me expliqué correctamente Dígame Si o no Si ustedes me dicen Que si Yo digo Sembré la semilla Bien Si ustedes me dicen Que no Yo digo Tengo que mejorar Para sembrar la semilla Comprendieron El mensaje Que les acabo De dar Comprendieron La palabra Que les acabo De explicar De predicar Dígame Si Si Dígame No Por aquí Saludamos A Manny Morel Gracias Padre Marco Dígame 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 Si o no Me di a entender Me di a explicar Más claro Oigan Jesús Herrera Dice si Pon un dedito Para arriba Yolanda Chamalé Yolanda Dice si Cristina Quintero Adriana Rada Boris Peralta María Micaela Yolanda Chamalé Jesús Herrera María Encarnación Lely Alvarado Rosa Ayala Beatriz Pérez Si padre Alguno dice que no Si 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 se comprende Padre Si 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 Cuando usted le dice Al niño Entendió Si 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 Nadie dice que no Si si padre Muy clara Si 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 padre Si más claro No canta un gallo Si 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 Ahora léale De nuevo San Mateo Capítulo 13 Versículo 23 Ahora Cuando usted dijo Que si Por haber dicho Que si Ahora escuche Lo que le toca Este Ciertamente Dará fruto Léalo Del 23 De 23 Del 13 23 La semilla La semilla Que cayó En tierra buena Que cayó En tierra buena Es aquel Que oye La palabra Y la comprende Usted que dijo Que si Usted que dijo Que la comprendió Usted que dijo Que la entendió Usted que dijo Si si padre Si si la entendí Clarito padre Más claro No canta un gallo Ahora mire lo que viene Este Tu Ciertamente Ciertamente De verdad Dará fruto Vas a dar fruto Y producirá Cien Sesenta O treinta veces Más Yo la prediqué Daniela me ayudó La sembramos Ahora es tiempo De que des fruto Si usted Después de hoy Si usted Después de este día No sigue leyendo La Biblia Fracasó Si usted Después de este día No agarra el hábito De leer Las sagradas escrituras Cero Rapado Si usted Después de este día No dice Yo soy tierra buena Si la entendí Debo leerla Y no saca el día Una hora Media hora Para leer la Biblia Está ponchado Si usted cristiano De hoy en adelante Va a la misa Y no presta atención A la Eucaristía Y sale igual Al que como entró No le sirvió De nada La palabra de Dios Nos mintió Aquel que escucha La palabra Y la entiende La comprende Como usted dijo Que si Debe dar fruto Ahora te pregunto Que fruto va a dar El 100 El 70 O el 30 Debe dar fruto Debe dar fruto Y el fruto Lo va a dar Cuando usted se convierta En sembrador Cuando usted se convierta El fruto cae del árbol Para ser sembrado Unos comen el fruto Y otro fruto se siembra Que esta palabra Usted nunca la olvide Y si la olvide Busca el evangelio Del día Viernes Viernes que 23 23 de julio Para que se vuelva A acordar Que la palabra De Dios Habite En nuestros corazones Amén Amén El Señor Este con Todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña Siempre Amén Un feliz día Para todos Los queremos mucho Nos vemos En la próxima